Aparente para el ataque No hay Juggers, si No hay One Might Tengo One Might, me he metido One Might Miro cámaras, eh Miro por atrás Vale, no Hay uno que te va a ir para Para el principal La grindo conmigo, montaña Tiene montaña, eh Ahí va el humo Vale, en la ventana, eh Creo que tengo uno en puente Pues tú, no, no mata aquí, Zafio A ver si la puedes romper Ahí tiene Hay un montaña, eh Va plantando Increíble, tío Se activa el humo sin que le dé Me mata cuando estoy escondido Asesinato, he matado uno con humo Puso hasta abajo con el C4 ¿Tienes alguno abriéndose? Vale, buena No, está sin balas Me he quedado sin balas, puto One, window, one O sea, pero Y el C4 que ha puesto el pulse, eh ¿Qué joder? No me sirve Está cagao, eh Está cagao, eh No entra, eh No es de C4 ya No sabe que es a badajo que aguante Te va a plantar justo ahí, sí Te va a plantar justo ahí, sí Te va a plantar justo ahí, sí ¿Cuál le toca subir? No hay detalle No hay detalle No hay detalle No hay detalle No hay demasiadas oportunidades Y las fallo todas ¿Bueno? Sí, sí No, uno se te va a colgar en la ventana de sándwich, ¿vale? Estoy solo Hola ¿Bueno? Que me aguanté un copitazo en toda la pechera Pero que era el de ventana, ¿no? Sí, sí Menos mal que mando la info Y digo, ay, que fray Porque tengo info Que apoyo Bueno, bueno Por traseras nadie, eh Los atacantes han encontrado una bomba ¡Defiéndanla! Ya me está hecho Bueno Vale Ventana de B Ahí de A, perdón Esa es la puerta, eh Lo pillas desde aquí, si quieres En la ventana En la puerta Vale, trasera es la gridlock, eh Pon un pill Si, están rotando al planta de atrás No sé por qué Ah, era un pill Tengo conmigo gente, eh Tengo conmigo gente, eh Te dan una ventana El tostón de jugar smoke es esto Tienes la tensión aquí de estar jugando a ancla Tío, bueno, haría que esta skin se le moviese el pilulo de la recarga Que... Que... Que estuviese... Que estuviese animado Podrían pegarle un... Que suena ahí la gridlockis aquí Vale 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 Mierda Inside, eh Inside Ya esta es tuyo Muy bueno Madre mía, tío Que puto smoke me acabo de jugar Si, si Que puto smoke me acabo de jugar Estamos dejando las cargas en... El Sedax Puerta de FDTV ¡Reponiendo cargador! Joder Maverick me esta abriendo ¿Donde? En la brecha aquí Te ve como te deja de... Le he tumbao ¿Sigue abriendo? No, esta muerto, esta muerto Hay otro, eh Al final el desafío de gasearlos... Es que en ranked se hacía el mejor ¿Pero que pedo lo anterior si tenías el Sedax? No la perdimos, la gané, eh Esta aquí en la esquinita Muerta Vale, esta va a ser loco Tengo aquí en la ventana, la del itlock Muerta Y el otro lo tengo yo aquí arriba Me la pega, tío, brú El piquear, entra, entra Buenísimo, esto Bueno, bueno Un smoker roamer No, roamer no Estoy jugando al ancla de arriba, hombre En fin 4 Vale, esta encima de la hatch, ¿vale? Esta encima de la hatch ¿De la de taquillas o de la de archivos? De la otra, de la otra De archivos Entro, ¿vale? No Vale, lo tienes delante Esta a mitad de vida Muchas gracias, Emilio, tío, pero... Espera Cojones Está en el ping 4, eh Está o ahí o en la... o en fuente Uno de dos A mí me ha matado el taif A ver... Te dejo, Drone Vale Taif, Taif, le echa ahí, ¿sabes? Muchas gracias a ti Pero... El... Come to open, Sledge, come El smoke está en B Vale, ha muerto el Lysia Es que estás chalado, Twitch El smoke lo tienes debajo tuyo, ¿vale? En B Solo queda un aliado Y el Lysion en rotación ¿Bueno? Mierda Faltan 15 segundos Podía haber hecho en la primera ráfaga A ver si el del escudo se posiciona un poquito más para atrás El último es el maestro Ahí Maestro muerto Creo que lo ha matado ya Voy a Dronear Vamos a ver... Vale, hay uno aquí, eh A ver si el smoke se pone... Vale, hay uno detrás del escudo Vamos a ver que gaste los humos y lo mato Se ponen luces Te voy a hacer ruido ¿Me cubre? ¿Me cubre? ¿Me llanto ya? No, no, pero está el humo... Creo que ha dado un humo Se queda uno Está tumbado ahí Dios, que mal lo he hecho Yo creo que ha dado un humo, pero... Está de aquí Está de aquí ¿Y dónde está el slate, tío? No sé qué hacer es de hecho No sé qué hacer es de hecho No sé qué hacer es de hecho Pero... ¿Y qué hacen el slate? ¿Por qué no viene a ayudar? A ver, la habilidad de Zone La guía la sacaré esta semana, seguro Lo que no sé es el día Viernes Pues si lo grabo mañana Posiblemente viernes La guía La bomba de Ávara Vale Vale, creo que va a ir por traseras, ¿vale? No decías dicho que esta partida sin ángulos ni cosas raras Es verdad Vale, la osa En pin 4 la osa, ¿vale? Vale Le voy a ir a romper el escudo Vale, nada Me da de wildbang Mira, tío Ahí Es que yo no me merezco este rango, tío Es muy injusto esto, ¿eh? Yo no me merezco esto, tío No puedo pinear porque la estoy usando algún cadáver Ahora ya Uno en... Fefe No No Joder La Zofia está a teres de vida The Fusers are in the mirror They are planting on A La Zofia está a nada No, no No, no Esto es más elo que... Perdón Joder No, no, este no se lo hace, ya te lo digo yo Solo está vivo uno de los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Pero vamos a ver, tío Prece para que sí Muy buena vista, ¿eh? No Está en fuente ¿Qué rango estoy jugando? Pues... Platino Pero es que aquí entra cualquiera Entonces es horrible ¡Suscríbete al canal!